Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 en el dial de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de agricultura. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestra amiga Pepa López. Muy buenos días, Pepa. Buenos días. Pepa es una agricultora de raza que nos llama desde la zona de Retamar. Pepa, me gustaría hablar contigo de esta campaña pasada porque ha sido de todo menos una campaña normal, ¿no? Pues no, la verdad es que ha sido una campaña muy atípica. Para los del tomate hemos tenido muy buenos precios, menos kilos y quizás un poco menos de calidad. También hemos tenido unos costes de producción muy altos. El agua, que estamos ahí con la Sogarcuello, la zona esta derrota más con los problemas del agua. Pero la verdad que sí, unos productos con unos precios rentables, que es lo importante para poder sobrevivir. Ahora, claro, ahora estamos con el plástico en el suelo, descansando el suelo y descansando nosotros y con la incertidumbre de a ver qué va a pasar con la próxima. Porque estamos viendo que no ha subido mucho los costes, todo ha subido. Desde las semillas, semilleros, retirada de mata, todo ha subido. Y claro, pues, si nosotros no vendemos, cuesta mucho iniciar una campaña. En el tomate, larga vida, te da pánico de ver lo que tienes que invertir para cuando empiezas a coger luego a los tres meses. Pepa, este año el control y el tema de las plagas, ¿cómo ha ido? A ver, yo concretamente estoy apostando por las plantas reservorios, no sé si me seguís por el Facebook. Y con el tema de las plagas lo hemos tenido controlado. La tuta, me entró el netrenum y se controló. El basate, pues, si nos dejan un poco de azufre, lo podremos controlar. O sea, pues, la mosca blanca, pues, luchando mucho con ella. Y el tris también se ha controlado con otros bichillos, los macrocheles, que van muy bien. Pero yo lo digo a la gente joven que el tema de las plagas hay que apostar por las plantas reservorios y hacer una lucha integrada fuerte y, como apostemos solo por el químico, cuando oscuras tres veces, a la de cuatro ya se ríe la plata. Tú fíjate lo que son las cosas, Pepa. Si volvemos la vista atrás, los invernaderos siempre han estado limpios, impolutos, tanto dentro como alrededor. Y ahora parece ser que tenemos que volver a lo de antes, a que ese reservorio que tienes fuera también esté dentro y que el invernadero no esté, entre comillas, tan limpio como solía estar. Pues, estamos apostando por eso, porque entre las placas, las plantas reservorios, el poquito de químico que nos dejan echar, pues, yo estoy en una cooperativa que nos dejan dos materias activas, que es la CASI, que estamos siempre con muchos controles. Y es difícil, la verdad, yo, me preocupa. Y todo cerrado, todo, ahora también con el tema del rugoso, pues, no puede entrar nadie al invernadero. Todo, todo muy difícil, muy difícil. Ya sabemos, Pepa, que evidentemente el futuro es impredecible, pero coge la bola de cristal. ¿Cómo esperas la campaña que viene? Difícil, difícil por la incertidumbre que tenemos de no tener apoyo de nadie. Yo lo digo siempre, me repito mucho, pero es que Armería está abandonada. En Armería los políticos deben de ponerse las pilas, necesitamos agua asequible, necesitamos carreteras, necesitamos el tren, el AVE, un aeropuerto que no tengamos que ir a Málaga, y aquí necesitamos un impulso. Y entonces, es que somos los agricultores luchando contra todo. Sí, muchos políticos a la hora de hacerse la foto, pero ¿qué nos da? Si aquí, ¿cuántos pantanos han hecho o cuántas inversiones han hecho en agua? Van a hacerlas, pero no están hechas. Sí, esa es la palabra, vamos a hacer, pero no se hace. Esa es la palabra. Pues amiga Pepa López, descansa, porque te has ganado ese merecido descanso para afrontar la campaña que viene con toda la fuerza, porque fácil seguramente no va a ser. Sí, estamos preparándola, pero bueno, siempre te da el vértigo ver lo que hay que invertir y a ver los precios que nos dan, porque si no nos dan precios tenemos que tener una cosa clara, que el agricultor no sobrevive. Pues Pepa, gracias por atendernos como siempre. Gracias a vosotros. Y un abrazo, y descansa. Gracias. Ya saben ustedes que si así lo desean pueden seguir la información, que aquí acontece en este micrófono en redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. El control de sonido es para Miguel Ángel Santiago, el micrófono para este que te habla José Antonio Escobos, el Llobregat. Una hora y estamos de vuelta con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.